Marigaila entra en el mesón y todos los pícaros que están por allí viendo la tema, Marigaila, el ciego salido, el compadre Miao, Chulangano, y la vendedora de agua de limón, el vendedor de no sé qué, comentan todos la escena. Y dice el compadre Miao, el garbo de esta mujer no es propio de estos pagos. Y el pico, dice el vendedor de agua de limón, pues no serán las pocas mujeres de gusto y postín en esta tierra. Y usted habrá oído de una que tiene fama en el mundo, la Carolina Otero. Es un ignorante, un pobrecito. Pues esa, la Carolina Otero, esa es hija del logueiro de San Juan de Valga. Sí, es esa, la propia que se acuesta con el rey de los franceses. Con el rey, dice el compadre Miao, los franceses no tienen rey, dice el vendedor de agua de limón. Pues del que mande allí, dice el compadre Miao, allí es república, como debiera serlo en España. En las repúblicas, manda el pueblo, usted y yo, compadre. Una incursión de Vallenclán en el tema de la política de aquellos años. Esto está escrito en 1920, se publicó, 1920. Reinando Alfonso XIII, todavía no era la dictadura de Primo de Rivera, contra la que se levantó Vallenclán y tuvo problemas. Bueno, el vendedor de agua de limón dice, pues entonces, ¿con quién se acuesta, si no se acuesta con el rey, con quién se acuesta la hija del logueiro de San Juan de Valga, allí en Francia? ¿Y con quién es? Porque la historia es cierta. Y ahí tiene usted una hija, la hija del logueiro este, que no se olvida de su madre. Y la madre estaba pidiendo, y ella, que se acostaba con el rey de Francia, la madre pidiendo, y ella la sacó de pedir, y de andar por ahí pidiendo, y le puso una taberna. Sería que el rey de Francia pasó la pata por la taberna. Y dice la tatula, una vieja celestina. Y pensar que una suerte como esa pudo tener la marigaila, una suerte como la hija del logueiro de San Juan de Valga, y se acostaba con el rey, porque esta marigaila pica alto. Y pensar que esa suerte, dice Miguelín, otro que está ahí, ¡eh! Coplas de este amigo, como diciendo, un rollo, no tenían televisión, no tenían prensa del corazón, y este era el tema en aquella época, allí entre los indigentes que hablaban de estas cosas, ¿no? Dice el vendedor de Agua de Limón, ¡este amigo, por tener andado mundo, debe entenderlo! El compadre Miau, al que se refiere, dice, ¡esa mujer, marigaila, en unas manos que supiesen conducirla, puede llegar a donde la otra, a donde llegó la hija del logueiro de San Juan de Valga, a acostarse con el rey de los franceses! ¡Que no! ¡Es chino y rey! ¡Ellí es la república! ¡Mucho decir es! El compadre Miau dice, ¡no soy el primero en decir todo esto de esta marigaila! Quiere decir, ¡Colorín! ¡Colorín es el pájaro que dice la suerte, porque él va ahí con un pajarito en las ferias y tal! ¡También se lo ha pronosticado! ¡Y en su pico está toda la ciencia de lo venidero! ¡A la suerte del pajarito, señores! ¡Señores, señoras, a la suerte del pajarito! ¡Que les descorrerá el velo del porvenir! ¡Señoras y señoras, a la suerte del pajarito!